Un menor de tan solo 10 años tuvo una brutal muerte luego de que intentara jugarle una broma muy pesada a su madre. Los hechos ocurrieron en la colonia Palermo de la ciudad de El Progreso, Honduras, cuando el niño, identificado como Yaciel Emanuel Leiva Guzmán, fue encontrado colgado en el baño de su domicilio con un lazo en el cuello. Aunque inicialmente se dijo que se suicidó a causa de una fuerte depresión, provocada por supuestos abusos sexuales, este jueves el padre del menor, Juan Carlos Leiva, reveló que su hijo habría querido hacer pasar un mal momento a su mamá. El hombre aclaró que su esposa, Julia Guzmán, y él no maltrataban físicamente al pequeño, como se dijo en algunos medios locales, pues solo lo reprendían cuando se portaba mal. De acuerdo con el testimonio de Juan Carlos, el menor se molestó luego de que su madre le ordenara bañarse, y especuló que solo intentó jugarle una broma pesada, mi hijo quiso bromear con su madre, sin medir las consecuencias. Por su parte, familiares de la víctima desmintieron los rumores de que el pequeño era víctima de maltrato y abuso sexual, asegurando que asisten a una iglesia evangélica de la colonia en que residen. La abuela del menor coincidió con la versión del padre, y mencionó que la tragedia se desató luego de que el pequeño se molestara con su madre por obligarlo a bañarse, su madre lo mandó a bañar y cuando miró que no venía lo fue a buscar. Y lo encontró de esa manera, sentimos el dolor de nuestro nieto, pedimos a Dios que nos dé fuerza. Agentes de la Policía Nacional de Honduras, DPI, continúan con las indagatorias sobre la muerte del menor, quien cursaría el cuarto año de educación primaria este 2019. Con información de la prensa, letra roja y 11 noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.